La representación del gobierno de Tabasco en el DF y la compañía de teatro Trabajo, más trabajo, más trabajo igual a talento, presentaron la obra de teatro Matrimonio al Borde, crónica de un amanecer, de la dramaturga Daniela Jaimes, bajo la dirección y actuación del tabasqueño Joaquín Chablé. Con la actuación de Diana Carranza, en la crónica de un amanecer, título original de esta obra teatral, se descubre cómo decirle adiós y en paz a una relación. En un divertido recorrido que va del dolor a la ira y de la resignación al deseo, una histérica mujer dialoga con el abogado de su esposo, quien trata de persuadirla para que firme el divorcio. Los participantes recibieron reconocimientos por parte del gobierno del Estado, agradeciendo el fomento de las artes escénicas y la pasión que imprimen en el escenario.